Everardo Herrera Soto la disfruto mucho la televisión te da una profundidad grandísima y la prensa escrita te da un orden de organización paga la redundancia del lenguaje, de las ideas que te disciplina mucho para mi los tres tienen una gran validez pero le tengo una enorme pasión a la realidad y que valor le das al periodismo de internet, que Everardo Herrera punto com digamos es la página deportiva más leída de Costa Rica yo empecé en el 2002 pero básicamente como pre 96 uno percibía la internet en ese tiempo había mucha gente que decía que el internet iba a llegar a ser algo asombroso y hoy vemos que es cierto indiscutiblemente el periodismo digital es el periodismo de nuestro tiempo hay gente que dice que estoy dando respuestas cortas que en verardoherrera.com se ponen muchas notas que no necesariamente son deportivas yo soy testigo que son las que más se leen aunque son las más criticadas que piensas de eso cuando te dicen Everardo es que por qué tanta que las viejas estas con el culo pelado de aquí y allá que piensas de eso yo tuve la ilusión de tener algún día un periódico deportivo pero era muy difícil cuando llegó la posibilidad de la internet también la gente yo respeto los criterios pero yo he sido un periodista general a lo largo de mi vida a mí me gusta el fútbol me gusta el deporte pero me agrada mucho el periodismo revistero pero no solo el periodismo revistero como en México es informal pero Tavo también es informal yo por ejemplo hubo épocas yo traje una nación y leí a Le Mundo Cambio 16 que es una revista excelente que había en España me gusta ese tipo de periodismo de reportajes inactuales de notas curiosas llamativas que va desde el manejo de la tecnología de la vida de las personas me encantan las biografías yo leo mucho biografías porque uno aprende demasiado a través de la vida de otras personas y me gusta también la parte del mundo farandulero porque somos curiosos el ser humano quiere saber por ejemplo cuando estalló lo de Ricky Martin quien me lo siguió cuando Julio Iglesias dijo un día que él había tenido 3 mil mujeres y hacíamos cálculos y apareció un brasileño Renato Portalupe que decía he tenido yo más mujeres que Julio Iglesias más de 5 mil y en realidad en esa escala ¿dónde queda? entonces Tavito para cerrarle esa idea le digo que le damos a la gente ese cóctel además nosotros hemos querido tener público femenino y yo creo que el público femenino se atrae con otros elementos más allá del deporte Everardo ¿qué pensás del periodismo joven? ¿de la gente más joven que está ejerciendo el periodismo? que la gente joven como todo y nosotros fuimos jóvenes las cosas cambian hay que ajustarse a los tiempos ellos algún día serán veteranos como otros compañeros como yo como Gustavo López hay que ajustarse a las condiciones del tiempo para mí es injusto que uno diga es que tal cosas se debe aplicar al final depende mucho de las circunstancias que rodean los dedos yo por lo menos he tratado de mantenerme actualizado que no ha sido fácil yo soy un periodista de libreta de apuntes de grabadora con casete he sido un periodista por ejemplo de máquina de escribir brother pero ya la cambiaste no, sí, la cambié porque tenía que cambiar ¿qué pensás de Javier Rojas? ¿qué opinión tenés de Javier Rojas? Javier fue mi ídolo lo mismo que el Rápido Ortiz yo los escuchaba y me parecía un mundo fantástico cuando los oía en transmisiones cuando yo tengo la oportunidad de entrar a una transmisión con Javier el Rápido Ortiz ha sido el momento más impactante para mí pero me ayudó mucho haberlo superado que había trabajado años de años en radio rurales y en diferentes lugares entonces el micrófono no era algo ajeno para mí escucharme en radio no era ajeno pero yo estaba como por decir jugando con Messi y con Cristiano Ronaldo ¿el fútbol es tu primer deporte? el preferido ¿el segundo? el ciclismo ¿y tenés un tercero? el atentismo me llama la atención en algunas cosas hablemos de cosas más personales Everardo ¿le parece o no le parece? ¿qué lo hace llorar Everardo? ¿ha llorado por algo recientemente? el dolor claro pero la pérdida de los seres queridos el amor ¿te hace llorar al amor? sí pero el amor me ha hecho llorar algunas veces por mis propios errores por cosas que uno no debe hacer pero que es parte inherente de la vida esas fallas que dañan personas que uno quiere y que usted repasa y dice como decimos los chicos manda huevo que haya metido las patas yo de esta manera pero las has metido por amor digo no es tan reprochable a veces a veces las mete uno por experimentar por situaciones de experimentar yo creo haber encontrado el amor en mi esposa pero no es fácil uno no equivocarse en tanto tiempo eso seguramente uno lo descubre a ver uno se casa obviamente enamorado o se supone que enamorado yo me casé totalmente enamorado yo fui inmensamente feliz el día que dije sí en San Rafael de la Juela un 15 de febrero del 86 y yo cuando me llevaron al mundial de México tres años que estaba luna y miel yo lloraba en las noches por la ausencia de mi esposa y me enamoré de mis hijas he querido mucho de mi esposa y el amor tiene estación ha estado el momento de enamorarse el momento de entrar a una luna de miel y luego las etapas y vas comprendiendo a lo largo de la vida yo me veo terminando mi vida salvo alguna situación especial que solo yo sabrá con mi esposa que me gustaría pero son circunstancias de vida pero uno lo piensa hoy y la vida puede dar situaciones pero yo lo percibo así ¿Ederardo manda a sus hijas o tus hijas mandan a Gerardo? no nos amamos y tratamos de conciliar yo escucho a mis hijas y cosas como a mí me costó mucho porque mi papá era ultraconservador para mí esperar a mis hijas a la una o dos de la mañana me costó demasiado o a las tres de la mañana con la luz prendida viendo si llegaban o no llegaban y cuando te decían es que tengo la edad para hacer eso y estoy pensando en los peligros de la calle porque uno como padre siempre es protector pero tienes que entender es el tiempo imagínense que mi papá una vez cuando yo salí la primera vez me dice llegué a las nueve de la noche llegué a las nueve y diez y no me abrió la puerta a la casa para entrar al cuarto tuve que mirar en el corredor una perra que se llamaba Canela pero mi tata decía si y era si o no era no y a uno hoy yo he tenido que acostumbrarme al debate con mis hijas Gerardo hay gente que hace lo que hacía con Pollo Macho de la Juela dice que San Rafael es tuyo tiene plata Gerardo no es que la gente me vacila la gente me vacila porque mi papá mis abuelos y mis abuelos han sido San Rafael de la Juela yo he sido una persona que me ha gustado mucho luchar por ejemplo mi papá él era muy agricultor él tenía algunas pequeñas propiedades y yo aprendí que decían los viejillos que la única tierra que había que quitársela era las unas o sea que ustedes si le dan un lote cuídelo y yo algunos ahorros compré un lote y por ahí compré otro y amé San Rafael de la Juela entonces he creído en eso por ejemplo hay gente que yo respeto ahorraba dinero y se compraba un carro yo ahorré dinero y me compraba lotes y San Rafael de la Juela es cariño no es que tenga muchos compré algunos pero yo siempre les decía es que la tierra Adam Smith en el siglo XVIII dijo siempre vamos a tener más gente pero la tierra va a ser la misma es decir Costa Rica tendrá 51 mil kilómetros cuadrados para 4, 5, 6 o 8 millones de habitantes ¿Has visto redes sociales? ¿verdad? y la gente a veces dice que Everardo habla mucho de mujeres que las mujeres y que las mujeres y esto y lo otro y te jodan mucho con esa parte bueno que he dicho que con las mujeres claro pero eso te estorba o no te estorba que sos un apasionado de la gente yo soy una persona abierta me gusta seguir la vida de los demás si uno ve a una mujer hermosa a usted le llama la atención yo veo la mujer hermosa pero también yo puedo decir ante Dios y ante Gustavo López que yo no tengo malos pensamientos viendo la vida o sea como esos tipos que la desnudan y se la imaginan en la cama yo la veo admiro su belleza porque yo siempre fui práctico si algo iba a ser mío era mío si no lo dejas pasar yo nunca yo nunca en mi vida le dije Rick Arant me sé jamás pero de joven sí no jamás nunca le dije pero Rick Arant está mal pero nunca me gustó es decir si a mí me gustaba una mujer yo llegaba me acercaba y le hablaba si suena feo a veces si es que me pare bueno yo era mi mejor acercarse y decirle que hermosa estás o algo si o me gustas o me alegraste el día y Everardo para terminar alguna vez has trabajado con alguien que deseabas no trabajar si claro por supuesto a todos los pas no vale la pena decirlo pero la gente que lo sigue aún no sabe que puede encontrar ese persona pero trabajar conmigo es una delicia es un placer se trabaja bien se disfruta se goza y lo hacemos gracias Everardo y vos sabes el respeto la admiración que te tengo y he tenido la fortuna de trabajar muchos años con Everardo le he aprendido muchas cosas y hemos jugado futbol y hemos jugado y digale a la gente que no soy tan malo que soy un volante con buen pase yo te voy a decir una cosa sinceramente también medianamente habilidosa lo que me cuesta un poco es el gol Everardo yo creo que siempre te tardaba demasiado en pasar porque me gusta la pelota mamón pero en el fútbol de ahora cambié ya con mis 53 por eso es que eso es lo que hay que hacer una vez un carajo en Palmares me dice vi al tipo que más taquitos en mi vida tocaba o sea quien era el brazilloso ni usted yo no en primer tiempo hice 19 taquitos pero eso ya no Everardo si siempre existe pero no es productivo pero si es productivo si los compañeros saben que usted va con el lugar yo prefiero un pase de 30 metros que un taquito aquí a doble pero es que la posesión primero y el pase después bueno eso será para los santos gracias Everardo muy amable y sigan suscribiéndose a mi canal de YouTube